Primo Juan Castillo Con la guitarra del maestro Madelana Rubín en este tema Que se lleva aquí, en el corazón Los que quieran bailar, lo pueden bailar La gente que está en la grada, toda esa gente amiga Por allá, la gente en la grada Gente amiga, gente que Nos queremos para todos ustedes Cuando yo muera José Luis Díaz Y ayuda a los resultados Amigos, los muchachos participantes Mi cariño y mi respeto para ustedes Y sin adelante, que en el futuro Ustedes también Trabajar con disciplina Lo primero, con fe en Dios Hoy ya un Manuel toque a mí un pasaje triste Con su guitarra que es muy buena para bailar Y aunque sea triste, quiero que goce todo el mundo Y el que lo escuche siempre lo irá a recordar Para más vale, y el día que yo cierre el ojo Por todas partes, más de uno lo va a cantar Te pido a Dios, ojalá que no sea ahorita Todavía no, no me mandes a buscar Cuando yo muera, el día que coja la manga Que mis amigos no me vayan a llevar Como de flores, tampoco quiero coronas Quiero un conjunto que van a zaparrantear Que me despidan con arpa, cuatro maracas Y un limandola y un guitarro en alamar Y un velorio que hizo un baile de siete días Como el que hacía el viejo Juancho en el palmar ¡Ele, cuñao! ¡Upa! ¡Viva la panoja Yolo! ¡Nos participantes! ¡Gracias, la mamá! ¡Me prendió la parranda! ¡Upa! ¡Al cartucho 16, Espino! ¡Viva! ¡Viva la panoja Yolo! ¡Los padres de diálogos! ¡Me corro! ¡Toda esta barra! ¡Va a estar por esta, hermano! ¡Todo los locutores! ¡Toda esa emisora! ¡Bienvenida! ¡Está en eso para los muchachos participantes! ¡Viva la panoja Yolo! ¡A mis colegas cuando este negro se muera! ¡A mis despedida! ¡A mis despedida no vayan a lamentar! ¡Que yo me voy! ¡Pero quedarán ustedes! ¡Sigan para la usted! ¡No vayan a desmayar! ¡Cátenme todos un joropelo la boca y si hay alguno que me quiera improvisar que me improvise una hora por lo menos sin cambiar rima y sin pararse a descansar a mi mujer y a mis hijos yo les pido que cuando muera no tienen por qué llorar que cuando muera no tienen por qué llorar jueguen por mi alma pero no se sientan tristes que con tristeza no voy a resucitar baile de un golpe eso sí bien se han pateado y a mis muchachos con amor les quiero dar este consejo no abandonen a su madre ya que su padre se irá y no va a regresar deaven que le hablan llorala lloralaaa llorala llorala compadre Jerry Escaño gracias al Rangel a Les Hermanas Charbelo dale Zorro Como quisiera morirme de puro viejo Y a noventa años como quisiera llegar, Pancho Tanto pelea como mi padre querido Que vio a sus nietos correteando en el solar Y vio también a mis nietos y tataranietos Al lado de su padre y para ustedes contar Pero el que sabe, el que sabe está allá arriba Si yo no llego con él no puedo porfear Si mi destino es morir trágicamente En esas vías cuando salgo a trabajar Así es la vida, uno viene de paseo Para este mundo lo que hay es que disfrutar Cuando yo muero en el sitio de mi sepulcro Ese es mi guarico, yo mismo escogí el lugar Allí en el banco, en mi banco, telefero Y el paso de ustedes que me lleven a enterrar Bueno, ahí estamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video